Punto por punto Para adentro a ella y a mi nieta la denté Me fijé en la puerta y vi a mi hijo este Parado así enfrente Y cuando lo vi y yo estaba parada Y sentí al momento cuando se vino Todo el redumbe de arriba Se vino y se vino así Y fue cuando yo perdí a mi hijo Ya no lo vi yo Y me quedé en la puerta yo así Y luego a donde yo estaba Se empezó a abrir arriba y empezaron a caer piedras Y yo me metí para adentro Porque mi puerta quedó tapada Y fue cuando yo me Me fijé así de una terracita que tengo Y oí que gritaban Gritaban y me fijé Y nada más vi a mi nuera y a mi nieto Que nada más este Estaban de aquí para arriba Porque todo aquí le estaba cubriendo el El escombro Y a mi nieto el otro su hijo Y este no los veí yo Porque estaban más tapados Y mi hijo este tampoco yo no lo vi Porque dice que lo aventó el escombro hacia adentro Entonces yo empecé a sentir yo Muy fuerte Y entonces empezó así a abrir la loza Y yo me aventé así para al lado Porque para adentro tengo Tenía otro cuartito de salme y baño Hacia el lado de la barranca Pero este Punto por punto